Este es Silovete de YouTube, Silovete de YouTube. Hoy es domingo 10 de julio de 2022. Estamos en el séptimo día de la pandemia sin emergencia sanitaria, con una temperatura de 28 grados centígrados hasta ahora del mediodía. Recordamos que la medida de la emergencia sanitaria se levantó el 30 de junio, y hoy es 7, ya llevamos 8 días sin emergencia sanitaria. Y tenemos pues la información hasta el 7 de julio. Hoy es 10 de julio, ¿no? Hasta el 7 de julio estamos hablando de la información que nos llegó el Ministerio de Salud. Hasta el 7 de julio, del 1 de julio al 7 de julio, se presentaron, se enfermaron 23.667 colombianos, fallecieron 132, se hicieron 123.341 pruebas o muestras. Y desde que arrancó la pandemia el 7 de marzo de 2020, hasta el 7 de julio, hay contagiados, contabilizados 6.198.848. Desde el 21 de marzo de 2020, que murió la primera persona por la pandemia en la costa atlántica de Colombia, han fallecido 140.202 hasta el 7 de julio. No sabemos estos últimos tres días cuántas personas se han contagiado y cuántas personas han fallecido. Se han recuperado 6.008.044 colombianos, se han hecho 35.662.849 pruebas o muestras, y hoy enfermos por la pandemia. Lo que el Ministerio de Salud llama casos activos, están en clínicas, en puestos de salud, en hospitales, en fincas, en cárceles, en condominios, en apartamentos y en viviendas de toda Colombia. Hay 25.075 colombianos todavía enfermos por la pandemia. Nosotros desde aquí siempre le estamos pidiendo a la gente que sigamos usando tapabocas, no hemos parado de decir eso. El Ministerio de Salud reversó esa medida, el tapabocas obligatorio, en lugares abiertos, en lugares cerrados, y están volviendo otra vez a pedir que usemos el tapabocas por recomendación de la ONU y de la Organización Panamericana de la Salud. La OMC, la Organización Mundial de la Salud, pide eso desde la ONU, y pues los casos no se han ido, la pandemia no se ha ido, por eso nosotros seguimos registrando. Hoy es el décimo día de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. Estamos desde la montaña mágica de Siloé, en este décimo día de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. Repetimos, hasta el 7 de julio habían 132 fallecimientos y 25.075 contagiados, enfermos por la pandemia, en casas, en apartamentos, en puestos de salud, en clínicas. 25.075 colombianos todavía enfermos por la pandemia. La pandemia no se ha ido, por eso les solicitamos que usemos tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los abuelos, las personas de edad avanzada que son los más frágiles para contagiarse y también para fallecer. Continuamos en este décimo día de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Cable operando normalmente, energía normal, acudito normal, cantarillado normal. Temperatura 28 grados centígrados desde el Parque Venezuela. Chao, chao, y se les manda más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, domingo 10 de julio de 2022. Suscrímonos mucho. Chao, chao.